Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día, queridos hermanos, le queremos presentar cómo va la obra del techo. Ustedes lo pueden observar a través de la cámara, la obra de Dios que se está realizando. Gracias a cada uno de ustedes que nos ayudan. Ya se ha colocado lo que es la herrería, parte de la herrería, la mitad. Y también están colocando la madera. Aquí se le dice machimbrado. Esto sería la mitad del trabajo del techo del templo que se está realizando. Luego de colocar el machimbre, la madera que ustedes ven allí, se va a colocar lo que es el manto asfáltico, rollos de manto asfáltico para cubrir la madera, para que cuando llueva, pues no se moje la madera. Y luego de eso, pues se va a colocar el techo sobre toda la estructura. Así que le damos las gracias a cada uno de ustedes. Esta Eucaristía la colocamos como intención y la ofrecemos por el trabajo que se está realizando, por los benefactores, por a todas las personas que colocan su granito de amor, su granito de misericordia. Y por aquellas personas que están rezando, que colocan este trabajo de Dios en oración. Por los de nuestra comunidad, pero también por cada uno de ustedes quienes oran para que este trabajo se siga realizando. Gracias a todos y que ojalá sigamos nosotros con buena intención trabajando para esta obra de Dios. Ya próximamente verán video, partes del trabajo que se ha realizado. Solamente aquí les muestro lo que se ha hecho y ya después veremos un poco más el trabajo que se ha ido realizando en el video. Los invito a estar pendientes para que puedan ver el video del trabajo que se realiza fuera, durante el día, fuera de todo lo que les estoy mostrando aquí en la Santa Mesa. Así que sean todos bienvenidos a esta Eucaristía y que Dios les bendiga por su apoyo, su colaboración y sus oraciones. Que llegue hasta ti mi súplica Señor, inclina tu oído a mi clamor. Queridos hermanos, ofrecemos la Santa Eucaristía por el eterno descanso de Carly Yepes al cumplir un año y seis meses de haber partido a la casa del Padre. Oramos también por el eterno descanso de Monseñor Eduardo Contreras al cumplir ocho meses de haber partido también a la casa del Padre. Ofrecemos esta Eucaristía en la Misa Gregoriana por el eterno descanso de Paulino, Lorenza Carrillo y Lauro Serna, José Vázquez Gutiérrez y Francisco Roa por las benditas ánimas del Purgatorio y por los difuntos de la familia Rodríguez Ruiz. Aurora Ropero de Santiago, Rubén Ángel Santiago Sánchez Gerlinda Santiago Vera, Sánchez Vera José del Carmen Santiago Angarita, Nelson Santiago Sánchez Farid Ester Santiago Sánchez, Miriam Santiago Sánchez Anadiva Santiago Sánchez, Graciela Santiago Sánchez Marta Rincón Álvarez, Liliana Santiago Ibarra Eusebio González, Juliana Serna, Bricia Baños Trejo. Oramos también por las intenciones que ustedes dejan allí en los comentarios y aquellas que llevan en lo más profundo de sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, amén. Señor ten piedad de nosotros, ten piedad Señor, 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 ten piedad Señor Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad Oremos, Dios omnipotente y misericordioso aparta de nosotros todos los males para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu y cumplir lo que es de tu agrado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, amén Del libro de la sabiduría, Dios creó al hombre para que fuera inmortal lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo Mas por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimenta quien le pertenece En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento Los insensatos pensaban que los justos habían muerto Que su salida de este mundo era una desgracia y su salida entre nosotros una completa destrucción Pero los justos están en paz La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo Pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa Pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos Y el Señor reinará eternamente sobre ellos Los que confían en el Señor comprenderán la verdad Y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado Porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo respondemos Bendigamos al Señor a todas horas Todos Bendigamos al Señor a todas horas Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor Que se alegre su pueblo al escucharlo Todos Bendigamos al Señor a todas horas Los ojos del Señor cuidan al justo Y a su clamor están atentos sus oídos Contra el malvado en cambio está el Señor Para borrar de la tierra su recuerdo Todos Bendigamos al Señor a todas horas Escucha al Señor al hombre justo Y lo libra de todas sus congojas El Señor no está lejos de sus fieles Y levanta a las almas abatidas Todos Bendigamos al Señor a todas horas Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó El que me ama cumplirá mi palabra Y mi Padre lo amará Y haremos en él una morada Dice el Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ¿Quién de ustedes Si tiene un siervo Que labra la tierra O pastorea los rebaños Le dice Cuando éste regresa del campo Entra enseguida Y ponte a comer ¿No le dirá más bien Prepárame de comer Y disponte a servirme Para que yo coma y beba Después comerás y beberás tú? ¿Tendrán acaso que mostrarse Agradecido con el siervo Porque éste cumplió Con su obligación? Así también ustedes Cuando hayan cumplido Todo lo que se les mandó Diga No somos más que siervos Solo hemos hecho Lo que teníamos que hacer Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pidamos la presencia Del Espíritu Santo En nuestras vidas En nuestros corazones Decimos todo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Para darnos nueva vida Y se renovará La faz de la tierra Oh Dios Que iluminaste Los corazones De tus fieles Con la luz Del Espíritu Santo Concélenos Saborear las cosas rectas Según ese mismo Espíritu Y gozar para siempre De tus consolaciones Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos A esta celebración De la Eucaristía Hoy estamos orando Con la Palabra de Dios En este día Estamos ofreciendo La Santa Eucaristía También por los difuntos Especialmente La ofrezco yo en particular Por el eterno descanso De Monseñor Eduardo Contreras ¿Por qué ofrecemos Nosotros la Eucaristía? Por los difuntos Bueno la misma Palabra de Dios Nos lo va a decir Porque nosotros creemos En la resurrección De todos los muertos Nosotros creemos En la resurrección De los difuntos De aquellos que han partido A la casa del Padre Hoy nosotros oramos Con la Palabra de Dios Y yo le invito a ustedes A tener la Santa Biblia En sus manos Vamos a tener la Biblia Si ustedes no tienen la Biblia Por lo menos Descárguenla en su teléfono Para que también La puedan tener Para que ustedes También puedan leer Capítulos Todos los días De la Palabra de Dios O puedan leer El Evangelio O puedan leer Cualquier Lectura bíblica Yo le decía En estos días A la gente O días atrás En el mes pasado Le decía a la gente Mire ¿A cuál es el libro Más corto de la Biblia? ¿Cuál es el libro Más corto de la Biblia? Y algunos No sabían Algunos no sabían Y yo le decía Mira es la segunda Carta de San Juan Porque solamente Tiene trece versículos Digámoslo así Un capítulo Pero no Ni siquiera lo marca Como capítulo Lo marca como Con trece versículos Para que Hay un capítulo Deben existir Mínimo dos Pero Este solamente Trae Trece Versículos Si Trece versículos Después le sigue La tercera Carta de Juan Que tiene Quince versículos Y así Sucesivamente Entonces ¿Podemos leer Nosotros un libro De la Biblia En un día? Si lo podemos leer Incluso dos La primera Y la segunda Carta O la A la primera Carta Perdón La segunda Y la tercera Carta de Juan O incluso La primera Carta La podemos leer En un día Entonces Es necesario Que nosotros Leamos todos los días La palabra De Dios Los invito Si usted tiene La Biblia física Verdad Como acostumbramos A tenerla Téngala Pero también Hoy día Todo el mundo Tiene un teléfono Descárguela También por si Se le quedó En su casa La Biblia Usted la cargue En el teléfono En el teléfono Yo le aseguro Que no se le va a quedar Entonces La Biblia tampoco Si usted la descargue La tiene ahí Todos los días Va a poder Leer la palabra De Dios El libro De De La sabiduría El libro De la sabiduría Capítulo 2 Versículo 23 Y después Capítulo 3 Versículo 9 Nos va a hablar A nosotros Nos va a hablar A nosotros De lo que hizo Dios Mire Mire lo que nos dice La palabra Dios creó al hombre Para que fuera inmortal ¿Para qué Dios creó al hombre? La palabra dice Para que sea inmortal Mire Dios lo creó Usted Y me creó a mí Para que tuviéramos La inmortalidad Para eso nos creó En otras palabras Ustedes y yo estamos ¿Para qué? Para estar con Dios Para que fuéramos inmortales Para que alcanzáramos La vida eterna Para que fuéramos inmortales Nos dice Lo hizo a imagen Y semejanza de sí mismo Nosotros somos creados A imagen y semejanza ¿De quién? De Dios Somos creados A imagen y semejanza de Dios Más por envidia Del diablo Que entonces Todos los que sufren De envidia Son hijos de quién Del diablo ¿Quién es el que sufre De envidia? El diablo ¿Quién es el que sufre De envidia? El diablo Por eso dice la palabra Dios Más por envidia Del diablo Los envidiosos Son hijos de quién Del diablo Porque el único Que sufre de envidia ¿Es quién? El diablo Por eso ustedes Y yo No debemos envidiar Nada a nadie Último mandamiento De la ley de Dios O décimo mandamiento De la ley de Dios No codiciarás Bienes ajenos Usted Puede Que el vecino Tenga el carro Más bonito Su amigo Su hermano Su compañero de trabajo El que sea Tenga el carro Último modelo Usted no lo debe envidiar Ni tampoco lo debe codiciar Bueno la codicia y la envidia Es casi lo mismo Usted no debe estar envidiando Nada Él tiene los mejores zapatos Lo de marca Usted no lo debe envidiar Él tiene la mejor ropa de marca Usted no lo debe envidiar No codiciarás nada De lo que tenga nadie Usted no debe ser envidioso Porque los demás tienen Y usted no Padre pero yo siempre vivo Real lengua Y yo quisiera hacer Como no envidie eso Dele gracias a Dios Por lo que usted tiene No sea una persona envidiosa Porque quién es el envidioso El diablo El diablo ¿De qué estaba envidioso? De que Dios creara al hombre Para que fuera inmortal Y lo hiciera imagen Y semejanza Él dice Por envidia del diablo Entró la muerte en el mundo ¿Qué era lo que quería el diablo? Que ningún hombre fuera inmortal ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que usted ni yo Seamos inmortales Él está envidioso De eso De que Dios nos ofrece A nosotros la vida eterna La inmortalidad Y que él perdió Esa inmortalidad Él la perdió Él perdió la gracia de Dios Y por eso el diablo Es envidioso Y hace Y hace entonces Que entre la muerte En el mundo ¿Qué hace el diablo? Que entre la muerte ¿En dónde? En el mundo ¿Y a cuál muerte se refiere? ¿Acaso Dios se refiere A la muerte natural De nuestro cuerpo? No ¿Acaso el diablo hizo Que entrara la muerte natural En nosotros? No No es la muerte natural La muerte que nos habla La palabra de Dios Es la condenación Al infierno Es la condenación Al infierno Días atrás Nosotros celebrábamos ¿Sí? Nosotros celebrábamos Los fieles difuntos Y leíamos El evangelio de San Mateo Capítulo 25 Versículo 31 Cuando el Señor dijo Cuando venga El Hijo del Hombre Rodeado de su gloria Acompañado de sus ángeles Se sentará En el trono de gloria Entonces serán Congregadas ante él Todas las naciones Él apartará Los unos de los otros Como parta el pastor A las ovejas De los cabritos Pondrá a las ovejas A su derecha Y a los cabritos A su izquierda La pregunta es ¿Qué lado quiere estar usted? Porque el diablo Por envidia Hizo que la muerte Entrara Y mire lo que nos va a decir A nosotros La palabra de Dios Entonces dirá también A los de la izquierda Le habla el Señor A la izquierda ¿Quiénes son A la izquierda? Los cabritos Apártense de mí Maldito Vayan al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles ¿Para quién está preparado El fuego eterno? Para el diablo Y sus ángeles ¿Qué nos dice aquí entonces? Que por Entró la muerte En el mundo Y la experimentan Quienes le pertenecen ¿A quién? A el diablo Los cabritos Va a decir la palabra de Dios Los de la izquierda Los que vivieron En este mundo Como si nada Fuera a pasar Hoy el Señor Nos llama a nosotros La atención Y nos está diciendo A nosotros Mire Los que experimentan La muerte Son quienes Les pertenecen Al diablo La pregunta es ¿A quién le pertenece Usted? ¿Le pertenece a Dios O le pertenece al diablo? El evangelio de San Mateo 25 Del 31 al 46 Nos habla De eso De la muerte eterna Que es preparada Para el diablo Y sus ángeles Entonces ustedes Y yo Nos tenemos que colocar Pila Porque tenemos Que hacer las obras De caridad El diablo Siente envidia De que usted Reciba la eucaristía Yo los invito a usted No solamente A quedarse Con la escucha De la misa La pueden compartir Pueden escuchar La palabra Pero la única Que les da a ustedes La vida eterna Es la sagrada Eucaristía El cuerpo Y la sangre San Juan capítulo 6 Versículo 54 El Señor nos dice El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Y dirá el 55 Mi carne Verdadera comida Mi sangre Verdadera bebida Entonces ustedes Y yo Tenemos que buscar La vida No dejarnos Llevar por la muerte No la muerte natural La palabra de Dios Nos habla de la muerte eterna Del fuego del infierno Quienes van a experimentar El fuego del infierno Aquellos que les pertenecen Al diablo Usted no puede Pertenecerle al diablo Usted no puede Dejarse ganar Por los vicios Por las cosas malas No, usted tiene que Vencer al diablo Vencerlo Con las cosas de Dios A veces las cosas de Dios Nos parecen aburridas Pero tenemos que Perseverar en ellas Porque nos espera A nosotros Una gran recompensa Por eso va a decir En cambio Las almas de los justos Están en las manos de Dios Quienes le pertenecen Al diablo Van a experimentar El infierno Pero quienes son justos Están en las manos De quien De Dios Y no los alcanzará Ningún tormento ¿Cuál tormento? El infierno A los de la izquierda A los cabritos A los que Dios Les va a decir Apártense de mí Malditos Dice la palabra de Dios Vayan al fuego eterno Vayan al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Mire lo que dice La palabra de Dios Que usted no le pertenezca Al diablo Sino que usted Este en las manos De quien De Dios Para que así No lo alcance Ningún tormento Entonces si usted Quiere estar en las manos De Dios Usted tiene que ser Una persona justa Una persona santa Una persona que Busque siempre El amor a sus hermanos Que reciba La eucaristía Que se confiese Que reciba Los sacramentos Para que no lo alcance ¿Quiénes son los insensatos? Los insensatos Pensaban que los justos Habían muerto Porque su salida De este mundo Era una desgracia Hay unos que están pensando Que esta vida Se hizo para disfrutarla Ay hay que fumar droga Hay que vivir El sexo desenfrenado Hay que estar De rumba en rumba Yo en esta vida Hago lo que yo quiero Y vivo como yo quiero Y como a mí me dé la gana Porque después de la muerte Ya no existe nada Cuando usted piensa así Cuando usted cree Que hacer todas esas cosas Es lo mejor Que usted puede hacer Dice la palabra de Dios Usted es un insensato Usted es un hombre tonto Que no piensa El hombre prudente Es el que escucha Mis palabras Y las pone en práctica Aquel que escucha Mis palabras Y no las pone en práctica Es un tonto Dice la palabra de Dios Ahora ¿Qué quiere ser Una persona inteligente? Haga las cosas de Dios Eres una persona insensata Un tonto Pues usted Es de las personas Que piensan Que venir a la misa Está mal Que recibir la Eucaristía ¿Para qué? Que casarme ¿Para qué? Que hacer esto ¿Para qué? Si hago aquello ¿Para qué? Eso nada Eso me sirve Pero dice la palabra de Dios Pero los justos Están en paz ¿Dónde nosotros Encontramos esa paz? En el cielo Dirá la palabra de Dios La gente pensaba Que su sufrimiento Era un castigo Mire Hay gente Que está en cama Y piensa Que Dios Lo está castigando Y los que piensan así Dice la palabra de Dios Son insensatos Son unos tontos La gente pensaba Que su sufrimiento Era un castigo Usted tiene que saber Que si usted sufre En esta vida No es un castigo De Dios Dice la palabra de Dios Pero ellos Esperaban confiadamente En la inmortalidad Esos sufrimientos Que ustedes tienen En esta vida Es una purificación Para que usted Pueda entrar En la vida Eterna En la vida Eterna Grábese eso Cuando usted Sufra en este mundo No es que Dios Lo está castigando Dele gracias a Dios Por ese sufrimiento Porque usted Va a alcanzar El cielo Gracias al sufrimiento Hoy lo está diciendo La palabra de Dios Esperamos confiadamente La inmortalidad Esperamos confiadamente El reino De los cielos Y dice Después de breves Sufrimientos Recibirán Una abundante Recompensa Que nos está diciendo El Señor Mire Que lo que yo pueda Sufrir en este mundo Eso es algo Poquitico Eso es Algo insignificante Padre Tengo 16 años Sufriendo Tengo tantos años Sufriendo Tengo tantos meses Tengo tantos días Estoy sufriendo Me siento mal Por todos los sufrimientos Que tengo Dice la palabra de Dios Esos sufrimientos Son breves En comparación Con la abundante Recompensa Que Dios Les va a dar Porque Dios Los puso a prueba Y los halló dignos De sí En el sufrimiento Dios lo pone a prueba Y si usted es un hombre Como Job Que no reniega El sufrimiento Sino que Le da gracia Se pone a hacer oración Se arrepiente De sus pecados Dios le va a dar A usted Una abundante recompensa Porque lo puso a prueba Y lo halló digno De sí Usted en la enfermedad En esto En lo otro Usted no se debe quejar Y mire Gracias a yo Escuchar la palabra Cuando yo estuve enfermo Que pasé un mes En la cama Yo no me quejé No me quejé De nada Y lo digo ¿Por qué? Porque es un testimonio Yo he escuchado Mucha gente Quejarse Y uno cuando está enfermo No debe quejarse Debe hacer oración Si debe acudir al médico Pero debe hacer oración Más que todo Ofrecer Eucaristía Por la salud Porque Dios No está en ese momento Colocando una prueba Como lo hizo con Job El diablo quiere Que usted reniegue De las cosas Y cuando usted Viene una persona Que vive renegando Es porque se está Dejando llevar por el diablo No por Dios Es por el diablo Porque tenemos que Llenarnos de paciencia En los sufrimientos Porque tenemos que rezar Pedirle mucho a Dios Aferrarnos a Él Con todo el corazón Porque ese sufrimiento Es nada en comparación A lo que Él Nos tiene preparado Y Él nos está Colocando una prueba Porque creen nosotros Los cristianos Creen cada uno Del ser humano Por eso Cuando Dios Te coloque una prueba No seas una persona Que le reproche A Dios las cosas Sino al contrario Demuéstrele a Dios Que usted es digno de Él De que usted Lo va a sufrir Con paciencia Y que usted Va a tener perseverancia Y que usted Le va a tener gracia De que va a decir Señor así como usted Lo hizo por mí Ahora yo lo voy a hacer Por ti Y el Señor Nos pone a prueba A nosotros Y nos haya Dice Los probó como en oro En el crisol Y los aceptó Como un holocausto Agradable Cuando usted Tiene paciencia Y recibe su sufrimiento Dios lo acepta a usted Como una ofrenda Agradable Como un holocausto Dice la palabra de Dios Por eso Cualquier sufrimiento Cualquier dificultad Cualquier cosa Que usted tenga Ofrézcasela a Dios Para que usted pueda Alcanzar el cielo A eso es lo que Nosotros esperamos A eso es que Nosotros nos aferramos Si Ofrecemos la santa misa Como dirá el segundo libro De Macabeo Capítulo 12 Versículo Del 42 En adelante Mire Ofrecemos la santa misa Por los que ya murieron Porque creemos En la resurrección De los muertos De lo contrario Sería inútil Orar por ellos Ofrecer una misa Pero como creemos Sabemos que no es inútil ¿Quiénes son los que creen Inútil? Que es orar por los difuntos Los protestantes Porque ellos no creen En la resurrección De los muertos Ellos creen que la vida Es solamente aquí No La vida es más allá La inmortalidad Y eso es lo que todos Queremos alcanzar Entonces Ojalá nos esforcemos Dice En el día del juicio Brillarán los justos Como chipas Que se propagan En el cañaveral Escuche lo que nos dice A nosotros San Mateo Capítulo 25 San Mateo Capítulo 25 Versículo Del 31 En adelante Dice Apartará A las A los unos de los otros Como aparta el pastor A las ovejas De los cabritos Pondrá a las ovejas A su derecha Y a los cabritos A su izquierda Entonces dirá El rey A los de la derecha Vengan Benditos de mi padre Tomen posesión Del reino preparado Para ustedes Desde la creación Del mundo Como le dicen Vengan Benditos de mi padre Tomen posesión Del reino preparado Para ustedes Desde la creación Del mundo Que nos dice Libra de la sabiduría En el día del juicio Que es este Que nos presenta Jesús Dice la palabra de Dios Brillarán Los justos Como chispas Que se propagan En un cañaveral Juzgarán A las naciones Y dominarán A los pueblos Y el Señor Reinará eternamente Sobre ellos Los que confían En el Señor Comprenderán la verdad Y los que son Fieles a su amor Permanecerán a su lado Porque Dios Ama a sus elegidos Y cuida de ellos A quienes A quienes A los de la derecha Que le dirá Vengan Benditos de mi padre Tomen posesión Del reino preparado Para ustedes Desde la creación Del mundo Y a los de la izquierda Que dirá Apártense De mi malditos Vayan al fuego eterno Preparado para el diablo Y su sangre Dios no va a cuidar De aquellos Dios va a cuidar De estos De los justos De aquellos Que les diga Vengan benditos De mi padre Tomen posesión Del reino preparado Para ustedes Desde la creación Del mundo ¿Por qué ese reino Está preparado? Porque estuve hambre Porque tuve sed Porque fui forastero Porque estuve enfermo Porque estuve desnudo Porque estuve encarcelado Hicieron todas estas cosas Conmigo Dice el Señor Las obras de caridad Por eso Ustedes y yo Ofrecemos la misa Porque creemos En la resurrección De los muertos Y hacemos esa obra De caridad Y tenemos que hacer Otras muchas más Para poder entrar En el reino de la ciudad Hoy la palabra De Dios Nos dice a nosotros Usted quiere brillar Como chispas Que se propagan En un cañavero Sea un hombre justo Porque el Señor Va a reinar eternamente Esta vida Es un paso Es pasajera La que nosotros Esperamos Es la vida inmortal Porque dirá El principio Libre de la sabiduría Dios creó al hombre Para que fuera inmortal Dios creó al hombre Para que vaya al cielo Que ojalá Ustedes y yo Podamos ir al cielo Para que así brillemos Como luz Como fuego Que se prepaga En un cañaveral Amén Presentamos El pan Y el vino No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobre este altar Nuestras vidas Oh Señor Haz que sepamos luchar Para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Oren hermano Para que este sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este santo sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oremos Mira Señor Con bondad Este sacrificio Y con seno Alcanzar los frutos De la pasión De tu hijo Que ahora celebramos Sacramentalmente El que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tus no lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nació de María La Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor El incumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió su brazo En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es el Señor Señor Jesús Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios es santo Y la tierra llena de su gloria está Porque mi Dios es santo Y la tierra llena de su gloria está Cielo y tierra saldrá Mas su palabra no pasará Cielo y tierra pasará Mas su palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no No, no pasará Bendito el que viene En nombre del Señor La gloria de Jesucristo El hijo de David Osana en las alturas Osana en las alturas Bendito el Salvador Bendito el que viene En el nombre del Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Cielo y tierra pasará Mas su palabra no pasará Mas su palabra no pasará Cielo y tierra pasará Mas su palabra no pasará No, 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 no pasará No, 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 no No, no pasará Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la defusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado Su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Sánanos Señor Llénanos de ti Señor Jesús Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva Y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Sánanos Señor Llénanos de ti Señor Jesús Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y resurrección Nos ha salvado Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda a tus hijos A quienes llamaste De este mundo A tu presencia Especialmente a Monseñor Eduardo Contrera Concedle que así como Ha compartido ya La muerte de Jesucristo Comparta también con él La gloria de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar la luz De tu rostro A Carly Yepe Ruiz Ten misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos juntos Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudado Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les de O mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hijos de Dios Nos damos la paz La paz sea contigo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entre en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cual Buenos Aires Quita la paz Que quitas el pecado del mundo Amén. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más, junto a ti buscaré otro más. Amén. Y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deslena sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompaña siempre. Amén. Amén. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Carli, Carli y Monseñor Eduardo Contreras, descansan de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Dichos son los difuntos que mueren en el Señor. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Concedle, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Que el alma de todos los fieles difuntos, pero especialmente de Carly Yepes y Monseñor Eduardo Contreras, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.